PASO LAS NOCHES EN VELA 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 PESTANDO EN LO QUE hice ayer PASO LAS NOCHES EN VELA PESTANDO EN CERTE PASO LAS NOCHES EN VELA PESTANDO EN CERTE Cada día dependo la condenación Tu papá es esperto en dar cuenta nueva y borrón Si te arrepientes de corazón Paso las noches en vela pensando en lo que es ayer Paso las noches en vela pensando en que te frío y fiebre Paso las noches en vela pensando en lo que es ayer Paso las noches en vela pensando en que te frío y fiebre Para el que está en Cristo no hay condenación Toma la decisión a Cristo pidele perdón Si te caiste y te pelaste vuelve y corre el maratón No dejes que por encima te pase la bendición Vuelve la alusión, sal de la maldición Ponga atención a esta canción Ven y respiro, senda combinación Papá, papá, el dueño es la creación Yo pasé por pruebas en la vida y encontré En Cristo la salida y mi fe es nueva y hoy en día yo sé Que vivo por ejércate Yo pasé por pruebas en la vida y encontré En Cristo la salida y mi fe es nueva y hoy en día yo sé Que vivo por ejércate Paso las noches en vela pensando en lo que es ayer Paso las noches en vela pensando en que te frío y fiebre Paso las noches en vela pensando en lo que es ayer Paso las noches en vela pensando en que te frío y fiebre Paso las noches en vela sin cautela Me busqué esta candela Mi letra es sincera, mi manera para que tú lo supieras Porque para el que está en Cristo no hay condenación Y sus misericordias son nuevas cada día Para Faith Family, Vision Records, Benji Yo, este es Benji Representando al mejor de los mejores Y recuerden Y recuerden Que vivos en baile Sí